Bienvenidos a otro capítulo del kiosco, aquí con Macarena Lesconés. Estamos listas para empezar a revisar todos esos artículos y podcasts y noticias que nos han llamado la atención y que hemos dejado favoritados aquí para comentar con ustedes en Tele13 Radio. ¿Cómo estás, Macarena? Muy bien, aquí lista para comenzar a revisar algún artículo interesante, algo que valga la pena traer a colación para que a la gente no se le quede olvidado, o por último, si no tiene tiempo de leer, porque eso es algo, mucha gente cree que ahora en pandemia al estar encerrado tenemos más tiempo, yo creo que tenemos menos tiempo que antes. Entonces, si alguien no tiene tiempo de estar abriendo, buscando, bueno, nosotros les hacemos una síntesis de cosas. Para eso estamos nosotros aquí. Yo voy a comenzar, tú la semana pasada, en la edición pasada, el kiosco comentabas de la última polémica en la literatura chilena, que tenía que ver básicamente con polémica que se había generado en torno a escritoras, y cómo veía en ella su labor, digamos, su oficio, básicamente era eso. Yo te voy a llevar a una polémica que también tiene que ver con la literatura, pero en otro país, en España, y es la última polémica, el último rifirrafe, como dicen los españoles, en tierras de libros. Es porque se acaba de otorgar, hace muy poquitos días, el último, el premio, es la tercera edición del premio Espasa es poesía, que es de, el sello Espasa, que a su vez es propiedad del grupo Planeta. Y yo creo que, Maka, que trajiste este tema porque lo vi pasar por ahí y no alcancé a subirme al carro. Así que estoy agradecida. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué está creando polémica? Bueno, aparte de las típicas polémicas que siempre surge alguien diciendo oye, este no lo merecía, o mira, no sé qué, lo que está ocurriendo con este premio, específicamente con esta edición, es algo bien particular y que quizá va a pasar más de la cuenta. Se le dio a un escritor, que también es ingeniero informático, y es publicista, se llama Rafael Cavaliere, y que una de sus características es que cuenta con una legión gigantesca de seguidores por redes sociales. Y se le dio este premio, e inmediatamente en España surgieron un montón de signos de interrogación porque nadie lo conocía mucho, nadie conocía su obra. Entonces empezaron a preguntar, bueno, ¿y quién es este señor? Y lo único que sabía era lo que se decía en el premio, que decían que es un tinte juvenil, muy motivador, tiene un estilo fresco, urbano, y cientos de seguidores en redes. Y eso era un poco como se le presentaba. Bueno, hasta que aparezca su libro, que se llama Alzando el Vuelo, es muy difícil saber bien de quién estamos hablando. Y surgió una serie de debates sobre por qué le estaban dando realmente este premio a él, si era por su calidad literaria, o porque era realmente un fenómeno en redes, y por lo tanto era una persona que había que tenerla en cuenta más por su influencia en las grandes masas, que realmente porque fuera eventualmente un buen poeta. Tiene una audiencia exorbitada, por ejemplo, casi un millón de seguidores en Twitter, y más de 700 mil en Instagram. Esto es un fenómeno. Y lo que apareció más curioso es que los miembros del jurado que han empezado a conversar, a hablar, primero revelaron que fue un fallo por mayoría y no por unanimidad. Algo que normalmente tratan de no decir, porque es una cosa poco elegante. Pero se filtró de que fue un fallo por mayoría. Y lo que dicen es que efectivamente hubo harta discusión. De hecho, Luis Alberto de Cuenca, que era una de las personas que estaba en el jurado, dijo, no puedo decir más, solamente diré que los cinco finalistas, entre ellos, al que se le dio el premio, eran flojitos. Es decir, que no tenían muy buena calidad. Ustedes estaban empeorando cada vez más. No, terrible. No fue por unanimidad, eran más o menos. Y no solo eso, sino que él fue y dijo, tengo que confesar que lo que se buscaba era sobre todo el perfil en redes sociales. Otro de los, Marwan, que era otra de las personas que estaba dentro de este jurado, dijo que no se sentía para nada cómodo con el resultado y se abrayó que, nuevamente, el resultado no había sido unánime. Alejandro Palomas, que era otro de los miembros del jurado, dijo, no quiero opinar sobre un veredicto no unánime. Y todo el mundo se preguntó, bueno, si esta gente ni uno de ellos estaba de acuerdo, ¿qué pasó? Como al revés de Fuente Ovejuna fue aquí, no fue nada. No fue nadie, no fue nadie. Es más, estaba leyendo porque, bueno, salió un montón de artículos sobre el tema en la prensa española, estoy leyendo específicamente uno que sale en el diario El País, y donde dicen que llegó un punto, cuando iban a ponerle el micrófono a cada uno de los jurados, que alguien preguntó, bueno, ¿y por qué no se declaró desierto el premio finalmente? Y dijeron que, bueno, que nunca había estado sobre la mesa y que preferían otorgarlo al menos malo de todos. Y empiezan a contar, por ejemplo, que ellos trataron de hablar con Espasa para saber más detalles de este escritor, más detalles del mismo premio, y que Espasa les dio las largas y terminaron sin hablar con ella. Es más, es muy raro porque ellos cuentan como todo lo que tuvieron que hacer en el reportaje para lograr hablar con la editorial. Y como la editorial les dijo, no, en un ratito más, no, ahora, no, y al final terminó para cualquier día. Y el problema que está habiendo en este minuto es que se está poniendo, digamos, en cuestión incluso la creabilidad del premio. Y de hecho hay una cita que es de Luna Miguel, que es precisamente poeta y que ha tenido que ver con el tema. Dice, los nuevos escritores piensan que no serán publicados porque tienen pocos seguidores en sus redes sociales. Se ha convertido en una obsesión del escritor novel. Este tipo de estrategias demuestra que hay gente con poco talento literario, pero mucho para hacer marketing consigo mismo y con su obra. Bueno, se parece un poco a una dimensión de la pelea que había acá entre las autoras. Si esa era parte de la crítica que había algunas que estaban más preocupadas de las redes sociales y acá aparece de nuevo este tema. ¿Viste que las redes sociales tienen totalmente en lo que siguen los sistemas? Lo que pasa es que lo que les llama la atención a la gente que ha estudiado es que de este tipo se supo muy poco. Es más, en algún minuto se ponían dudas si es que él realmente existía. Hasta que él habló. ¿Por qué ser poeta? No, el agradecido, el agradecido, ha hablado, pero se conoce muy poco de su obra. Sí se conocen como extractos de poemas que él saca a través de las redes sociales y a través de eso se han podido hacer una idea de cómo es el estilo del escritor, cuáles son sus temas preferidos, pero todo esto a través de redes sociales. Oye, Macri, ¿cómo es que este poeta consigue tal cantidad de seguidores? O sea, ¿qué hace en las redes sociales que consigue tal cantidad de seguidores? Gente que le gustara la poesía. Es curioso porque ¿cuántos poetas tienen un millón de seguidores? O que él se tome su carrera como un producto como cualquier otro, digamos, y eventualmente puede que invierta porque tú puedes invertir en redes sociales para promocionar ciertas cosas. O sea, quizás él se está tomando la promoción de su carrera por redes sociales de manera profesional, algo que quizás otros no han hecho. Y lo que apunta al país es que el fenómeno de Cavaliere, que es el poeta, no es muy extraño para los especialistas, por ejemplo, que sí siguen todos estos fenómenos a través de las redes sociales. Porque dice que una de las claves que ha mostrado él es que una persona súper constante está todo el rato subiendo, está todo el rato pendiente, y dicen que quizás lo que hay que empezar a tener en cuenta es si eventualmente la literatura no va a empezar a ver un cambio en el cual a ti no solamente te miden por la cantidad de personas que leen tus libros físicos o bueno, eventualmente electrónicos, sino también si tú subes extractos de tu obra a las redes sociales y esos extractos son seguidos por un millón de personas, ¿no es algo que también hay que poner sobre la mesa al momento de evaluar la capacidad de llegar a su público de un creador? ¿O es algo que hay que obviar? Es una pregunta no menor, sobre todo con este fenómeno que de hecho el país lo califica como el gran enigma con los 900.000 seguidores, porque hasta que no se veamos salir el libro, poquito sabemos de él. Exacto, es bien curioso, pero además estoy pensando, claro, es posible que también la poesía sea un género muy ad hoc a las redes sociales, o sea, que se presta muy bien para las redes sociales. Sí, claro, porque son textos cortitos, bueno, depende, porque... Bueno, por supuesto, pero... Sí, pero puedes extraer fácilmente pedazos también, eventualmente. Claro. De hecho, se pensó en algún minuto si es que este nombre no era un seudónimo, él es originario de Venezuela, e incluso se llamó a casas editoriales en Venezuela para tener más detalles de ellos, y había mucha gente que decía, no, no lo conocemos mucho tampoco, no sabemos mucho más de lo que se ve en sus redes sociales y no tenemos más información sobre su obra. Finalmente se supo que no era un seudónimo, que era su nombre real, pero hay todo un manto de dudas, es todo un enigma de la historia. Sí, y está todo el mundo esperando, y también hay quienes dicen si no hay una estrategia también para posicionar a este hombre tan enigmático y de cierta manera transformarlo en un nuevo fenómeno editorial. Es que si no habrá marketing en todo esto, si no será un diseño. Totalmente, pero bueno. Es rara la historia. De hecho cuentan, por ejemplo, en todo este ir y venir con Spasa, que en algún minuto Spasa le prometió al país que se le iba a permitir tener una entrevista con él. Bueno, después denegaron la entrevista, le dijeron que no, y que solamente iba a dar entrevistas o iba a hablar a partir del 15 de octubre, que es el día del lanzamiento del libro. Entonces durante todo este tiempo es un tipo que no está dando entrevistas, no está hablando, y eso está haciendo que toda la curiosidad aumente. Claro. Porque quién es este hombre que no habla. Va a ir por el libro. Ya, me voy a ir a otro lenguaje, un lenguaje bien distinto. Las estadísticas. Mira, este es un artículo que se llama... La revista del INE. Por supuesto. Va a sacar premio, el premio Periodismo INE de este año. Estadísticas, mentiras y virus. Las cinco lecciones de una pandemia de Tim Hartford. Esto es un artículo... Me lo mandó Pablo Simonetti, el escritor, que además también ha estado muy dedicado en el último tiempo precisamente a las estadísticas, porque ha estado participando activamente en los informes que hace espacio público de la pandemia, que partieron siendo tres, después fueron dos y ahora publican uno semanal, con Eduardo Engel y otros integrantes de espacio público. Pablo Simonetti también, o sea, es su faceta de ingeniero. Exactamente, y más que de ingeniero, es de lo mucho que le gustan los números a Pablo y como la cosa como precisa. Pero bueno, él me mandó este artículo, me dijo, léelo, y tenía toda la razón. Es un súper buen artículo de... Mira, Tim Hartford es un economista que es muy conocido porque es el autor de la columna del Financial Times y el libro que tiene el mismo nombre que es el economista camuflado, lo trajeron, el economista encubierto, de Undercover Economist. y tiene varios libros más, bestsellers, acaba de sacar uno y entonces hizo ahora, a raíz de la pandemia, un artículo bien largo sobre el rol que ha tenido la estadística en esta crisis global, que la verdad es que ha sido bien fundamental. Entonces, él parte hablando de dos miradas que hay sobre la estadística. como por un lado con las cifras y datos tú puedes falsear cualquier cosa, o sea, tú puedes decir cualquier cosa con una cifra, puedes tirar las cifras para utilizarlas de cualquier modo, o también la estadística como una herramienta que permite tomar decisiones, en este caso de políticas públicas. Es como trampa o herramienta y son dos visiones que compiten desde hace décadas y es como que sitúa este debate en dos publicaciones que se hicieron en el año 54. Una es un libro que ha sido un bestseller desde que se publicó que se llama ¿Cómo mentir con las estadísticas? De un periodista estadounidense que se llama Darrell Huff. Y entonces lo que él dice, uno lee este libro y nunca más vuelve a creer en una cifra porque es como muestra cómo se han utilizado las cifras para decir cualquier cosa y que es algo que también hemos visto con respecto al coronavirus. Se han invocado las cifras, a veces las mismas cifras para defender toda clase de medidas y no solamente acá en Chile sino que en todo. Pero ese mismo año, 1954, que dice Tim Hartford que es el año que lo tiene como obsesionado, el epidemiólogo Richard Dole y Austin Bradford publicaron un paper que estaba lleno de evidencia en base a estadística que mostraba la correlación entre fumar y el aumento de tus posibilidades de tener cáncer al pulmón. Y entonces fue tal la evidencia que al parecer ellos encontraron y que publicaron este paper que no solamente ellos dejaron de fumar sino que llevó a mucha gente a que dejara o redujera su consumo de cigarros y después bueno, el paper me imagino que habrá sido bien importante en todo lo que vino después con respecto a la industria de la tabacalera. Pero lo que él plantea es que estas dos visiones chocan y que a veces es súper importante tener un cierto escepticismo frente a los datos porque pueden ser utilizados de cualquier manera pero también ese mismo escepticismo frente a los datos también es peligroso porque es la estrategia por ejemplo que utilizó la tabacalera como para dinamitar la evidencia entonces cada vez que aparece una evidencia sembrar la duda con respecto a los datos se necesita más evidencia que es una estrategia que también han usado con el cambio climático o sea los que niegan el cambio climático o los que niegan la utilidad de las vacunas los tierraplanistas en el fondo como que no se puede creer a los datos y que los datos no son exactos y que siempre hay una evidencia más que no es suficiente y entonces va sembrando en el mundo la duda sobre los datos y entonces dice la epidemia del coronavirus ha sido súper emblemática para mostrar todas estas tensiones que hay con respecto a la estadística y los datos y él apunta cinco lecciones que se pueden sacar a partir de lo que a él le toca a ver y entonces la primera es que las cifras importan y eso es una cosa bien importante porque la verdad es que él lo pone muy bien en palabras si hay algo que ha ayudado o sea del coronavirus hace diez meses no sabíamos absolutamente nada y mucho de lo que sabemos hoy es gracias a las estadísticas o sea a las tasas de mortalidad a cómo se han ido refinando las maneras de hacer en el fondo nos ha permitido ir siguiendo las trayectorias de la enfermedad y entender dónde sí dónde no cómo se contagia a eso ha ayudado las cifras han ayudado mucho entonces nos han permitido ir entendiendo su comportamiento dos dicho eso viene la parte en que tampoco los números se pueden dar por sentado y entonces ahí aparece la mirada escéptica de la que él habla si los datos vienen de alguna parte alguien recolectó los datos alguien publicó los datos alguien filtró los datos quién recolectó los datos para qué por qué los filtró son preguntas que es importante hacerse porque dado que las cifras importan pucha tú tienes que tener cierta certeza de dónde vienen las cifras entonces dice esto reivindica más que nunca ha mostrado más que nunca lo importante que es invertir en infraestructura y en tener buenos datos y en además tener fórmulas de tener datos que sean confiables para la gente entonces acá las asociaciones público-privada la intervención de las universidades nosotros mismos hemos tenido debates muy fuertes acá en el país con respecto a cómo se accede a los datos quién los entrega quién los puede trabajar o sea ha sido parte de lo que nos ha tocado ver en carne propia tercer punto es que que incluso los expertos como que en el fondo ven lo que están esperando ver o sea que los sesgos son inevitables y que por eso es importante incluso los datos los fríos datos en el fondo te pueden engañar en base tus prejuicios te pueden engañar con respecto a los datos y entonces él todo esto lo va mostrando con ejemplos concretos que han ido pasando y además ejemplos como bien didácticos pero como en Inglaterra en el Reino Unido en el fondo los datos mostraban que el coronavirus estaba contagiándose en marzo se estaba replicando a tal velocidad y entonces para algunos esa velocidad era que todavía tenían tiempo y no era necesario para establecer una cuarentena y para otros era que había que establecer una cuarentena inmediatamente entonces como que es rápido que no es rápido como los adjetivos con que le pones a los datos también importan bueno y así el cuenta dice que las mejores proyecciones parecen venir su cuarta lección es que vienen de personas que son capaces de combinar los datos o sea que tienen buenos datos pero que también son capaces de como de mirar la experiencia o sea de mirar más allá de los datos entonces cuenta el caso de una niña dice a mí la persona que mejor me predijo en febrero el desarrollo que iba a tener el coronavirus cuando todavía aparecía una cosa china es una epidemióloga británica dice una infectóloga que tenía como muy buenos datos que sabía como leer los datos pero que además ella había trabajado acá puedo estar equivocándome pero creo que era Liberia en la crisis del ébola y entonces tenía una experiencia previa de una crisis epidemiológica y sabía qué es lo que puede desatar y qué es lo que puede desatar a las personas y las reacciones que se pueden producir en los que tienen que tomar decisiones entonces ella logró combinar ambas cosas y en febrero le dijo mira esta cuestión más o menos va a evolucionar de tal y tal modo y él dice y más o menos me predijo qué es lo que iba a ocurrir y el quinto punto que plantea es que esto es súper interesante dice todo se puede polarizar entonces decía después de que nosotros veníamos de momentos de estar cubriendo el Brexit una serie de sucesos políticos que estaban muy polarizados de repente cuando llegó el coronavirus pese a que era una crisis de gran magnitud como que el único alivio que tenía era que era una cosa como de datos y la gente volvió a confiar en los datos y no todos los datos eran modificables hasta que de repente los datos se politizaron o sea hasta los datos se politizaron y entonces hemos visto cómo usar o no usar mascarilla se convierte en un asunto no de ya de la evidencia que tú tienes sobre si la mascarilla sirve o no sino que si tú si tú usas mascarilla una opción política al final exactamente o sea en Estados Unidos los demócratas son mucho más porque usan mascarilla y los republicanos no porque tiene que ver con cómo se están aproximando políticamente a los temas de pandemia entonces como hasta un tema que parecía como anclado en la cifra cuánta gente se estaba muriendo cuál era la tasa de positividad finalmente incluso hasta eso terminó siendo tironeado por los aspectos políticos entonces decía todo se puede polarizar hasta el uso de la mascarilla super interesante el artículo porque además él es un gran divulgador eso es lo que ha hecho su fama entonces explica todo es un artículo es largo pero toma su tiempo pero vale la pena en un tema en un tema super contingente donde además es verdad o sea uno ya está confundido uno ha visto todos los días yo misma me toca mira se murió tanta gente empezar el día así estamos en World Do Matters que es que lleva como el conteo de contagiados por país de tasa de mortalidad de tasa de letalidad estamos tal número y uno se va dando cuenta que en el fondo también estos rankings crean realidades pero que también se modifican porque depende de cómo están contando o sea qué tan fiables son las cifras de los determinados países qué tan confiables son de dónde son los orígenes de los datos hay todo un tema de política también con respecto al uso de los datos es súper interesante está en el Financial Times este artículo buen 18 para todos los que nos escuchan desde Chile y sobre todo mucha 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 precaución nos jugamos mucho en estos días nos van a estar escuchando el 18 así que pónganos atención no se excedan para que podamos hacer el capítulo en el faro porque si no vamos a estar de vuelta en el salón sí ya no va a haber faro cuando volvamos claro ya querida buena semana y hasta la próxima edición del Kiosco en TN3 Radio tengo que ser ¿no? ¡Gracias!